Hola amigos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Bueno, este es un vídeo especial ya que hoy es día de noche vieja Así que lo primero es felicitaros a todos el año, que tengáis un buen año a todos Feliz salida y entrada de año como se suele decir Y nada, en este vídeo lo que vamos a ver va a ser un poco las estadísticas del modo MyClub Ya que le llevo dando un buen tiempo y luego haremos un ball opening, ¿vale? Así que lo mismo se hace un poquito más largo el vídeo de lo normal Pero bueno, vamos a enseñar un poco la alineación que tengo Porque tengo una buena racha ya que llevo unos 20 partidos, me parece, consecutivos ganados Os voy a enseñar la alineación, os voy a enseñar las estadísticas y luego haremos el ball opening, ¿vale? Así que, de todas maneras, he grabado el vídeo antes, se me ha grabado mal Así que lo mismo en el ball opening, voy a poner una canción de fondo Pero lo mismo se escucha, he grabado el sonido de mi voz, se ha mezclado con el del juego Entonces lo mismo se escucha un poco raro, ¿vale? Intentaré que suene lo menos posible, ya os aviso Para que no digáis que suena algo raro y demás Porque he probado a grabar con el programa López Morazcaster Y a ver, me ha salido un poco así, así, así que perdonadme Y lo dicho, vamos a ver las estadísticas, alineación y demás, chicos Venga, vamos a ello Aquí estáis viendo, estoy en la primera división Llevo tres temporadas consecutivas en la primera división Desde que conseguí a Compré a Guardiola Con alineación no he vuelto a perder ni un partido O sea, llevo 20 partidos consecutivos ganados Yo creo que he descubierto mi alineación favorita Vaya pollo que se me acaba de salir Y aquí estáis viendo, amigos, este 3-1-4-2 Que me está yendo fantásticamente Yo cuando me encontraba un equipo así decía Buah, por las bandas, a darle por las bandas Una mierda Ni de coña, eh, o sea Defiendo mejor que nunca Presiono arriba Vamos, recupero, meto una de goles Presionando arriba, la arriba tremenda O sea, espectacular, chicos No había jugado yo con una alineación así Nunca, porque yo siempre sigo de jugar un 4-3-3 Y la verdad es que esta alineación Me hace presionar mucho más arriba Tener el balón mucho más Tener una concentración de jugadores Más cerca del balón, mucho más grande Así que a mí, a mí, personalmente A mí, me está funcionando muy bien Esto es como todo Habrá gente que le guste más tener 5 defensas Otro le gusta con 3, con 4 Bueno, a mí la verdad es que yo siempre juego Siempre, siempre he jugado con 4 Y al probar esta me he quedado alucinado Y de hecho, ahora veréis las estadísticas Llevo 20 partidos consecutivos ganando Y la verdad es que bastante bien Obviamente hay alguno que he sufrido He ganado en el último minuto Pero la verdad es que juego muy bien Tiro muchísimo a puerta Recupero un montón de balones Y se me está dando genial, chicos Así que esta es mi alineación Este es mi equipito también Así que, nada Vamos a ver ahora las estadísticas ¿Vale? He de decir que las estadísticas son de Xbox One ¿Vale? Para el que tenga Xbox One Y lo pueda ver Ahí verá las estadísticas En qué posición estoy y demás Así que, ya sabéis Están, pues hay mucha gente muy buena Ya sabéis De hecho, gané a uno del top 10 Que le vi el otro día No me acuerdo cuál era Yo creo que fue el octavo El Accents, este del eléctrico de Madrid Creo que fue ese Si no me confundo Si no me confundo Creo que fue ese Le gané ¿Vale? Así que La verdad es que Muy bien, muy bien, muy bien Y, nada, chicos Ahora vamos a ver Donde estoy yo Que nos vamos un poquito más para abajo Un poquito más Y por ahí estoy Con una valoración de 897 En la posición número 44 ¿Vale? Llevo 342 partidos ganados Bueno, esto mejor no es que lo vemos En detalle de usuario Ahí estáis yendo La división primera, como os he dicho Llevo tres temporadas consecutivas En la primera división Que yo nunca en el 2015 Fue incapaz Ascendí una vez Pero ya Desde que ascendí Caí para abajo Y ya no me mirá Valoración 897 Que estoy a un partido Llegar a los 900 Partidos 342 Que no son muchos Comparados con los 2.000 3.000 partidos De otra gente Que madre mía Cuando digo yo Mira que yo le he hecho horas Y me he tirado horas Y horas jugando Pues esa gente No habrá tenido vida O sea 20 horas diarias Le he hecho yo Porque es que si no es normal Jugar tres Unífico partidos Partidos O sea Ganados Empatados Y perdidos 227 32 Y 83 Tanto por ciento Tanto por ciento de victorias 66 con 4 Victorias consecutivas 20 Estoy todavía ahí En rachas Puedo seguir subiendo Al igual que quedarme ahí Yo creo que está muy bien He estado mirando por ahí Hay gente que ha ganado Hay gente que ha ganado 50 60 70 Partidos consecutivos Pero eso es como digo Si a ti desde que te compraste el juego Tus tres primeros jugadores fueron Cristiano Ronaldo Y Braimovic Y si Messi por ejemplo No ve Joder pues Tus primeros 70 80 partidos Es que fueron con gente Que no tenía prácticamente Ni un jugador Medio en condiciones Con la defensa Hecha una puta mierda Y con eso Con el Con el Norder ese El portero este Que te daba El de nivel 58 Y es que Cada tío era gol Entonces Pues es que ese Y poco a poco Vas creciendo Y tienes esos jugadores Que te dan una base Muy buena Pero bueno Promociones O sea Goles a favor y en contra 3-32 a favor Y 1-89 en contra No está mal Ya os digo Que yo tuve una racha Dos rachas De que perdí 15-20 Partidos consecutivos Que ya fue cuando Yo para sufrir no juego Porque esto es O sea Entre efectos Entre palos Entre que tal Entre que para allá Entre que para acá Y lo mismo era Porque no estaba jugando Con la enviación Que a mi me gustaba O que mejor no venía Y ya lo he encontrado El 3-1-4-2 Así que nada Dicho esto amigos Bueno Vamos a ver un poquito Las últimas Los últimos 20 partidos Un poquito así Por encima Sin prudente Ahí estáis viendo 5-1-1-7-0-8 Este de 0-8 El cabrón Lo único que era Daba segadas Por las palos Y me lesionó A tres jugadores Era un cacho cabrón O sea Desde el principio Y era un tío Que tenía A Ibrahimovic A Kahn A Yacure A Reus Tenía un montón De buenos jugadores Pero lo único Que hacía Era Plas 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 Y ya Me lesionó A tres jugadores Y terminó Con siete jugadores Bueno 3-0 1-0 1-4 1-0 1-3 1-2 5-2 1-1 1-5 La mayoría de partidos La verdad es que Bastante holgado Bastante bien de goles 5-1 3-4 Pero claro Varios partidos Que gané Este de hecho Contra el Tommy Este me acuerdo yo Que me mandó un mensaje Se cabreó mucho El chaval Le gané En el minuto 94 Y dieron Dos de descuento Ya sabéis que en este pro Bueno Se pasan los descuentos Por el forro Los cojones Los árbitros Y yo Han llegado a A tener Dos minutos Y se han tirado Diez minutos De 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 12 O 13 La verdad es que Se me está dando Muy bien Este Desde hace Desde que he echado Guardiola para acá Se me está dando Muy bien Y nada chicos Yo recomiendo Probar por lo menos Esta animación de Guardiola Porque a mi me gusta mucho Tiene muy buena presión Defiende muy bien Aunque parezca que no Y me está dando Muy buenos resultados Y ya lo habéis visto Así que nada chicos Os dejo con el Valopenin Que ya está grabado Así que Disfrutar de él Que me ha tocado Algo bueno Es lo único que puedo decir Así que nada chicos Muchas gracias Feliz año Bueno pues aquí estáis viendo The 5 Legends Best of 2015 2016 Tenemos un 15% Me parece que son dos bolas Ya sabemos Aquí me tocó Hummels Ojo que me tocó Hummels Ya sabemos que hay pocas Posibilidades de que toquen Pero bueno oye Son seis bolas Espero que me toquen un par negra Por lo menos un par No pido más tampoco Un par de ellas Y las dos juntitas Ahí está Como a mi me gusta Ay chicos Como me duele la garganta Madre mía Por Dios Venga por ahí más Más o menos No Venga va ¿Quién es esto? Gross krauts Alemán Así que bueno Venga vamos con el siguiente Chicos Vale uno está en un lado Otro está en otro Ahora tenemos tres bolas Que guay Tenemos tres bolas Mejor Poder Venga va Poder Es que están como muy Esa 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 No 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 hombre No Un chino Un japo Josira Salta 88 Salta 88 Como salta el bicho Venga yo creo que Uno mínimo Uno mínimo Saldrá Que menos Que uno mínimo Que salga Y que sea No sé Messi No más que Messi Cristiano Porque yo he visto por ahí a Messi Y viene como el mejor del juego Pero Le veo que a la gente le cuesta mucho manejar a Messi Yo no sé si será así o no Pero yo mi Robben Me encantaría O sea yo con Robben sería el más feliz del mundo De verdad Sería el más feliz del mundo De verdad Vamos 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 A ver Va 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 Hace el gesto Hace el gesto ¿Quién es? Mascherano Joder Que ese puesto le tengo cubierto Joder No está mal No está mal Jugadorazo O sea me encanta Mascherano Pero joder Joder Macho Bueno está Que tengo ya Matu y Di A Busqueda en ese puesto Y a Son también que me tocó Y a Javi García también que me tocó Y a no sé quién también que me tocó Que me toquen delante Ahí estáis viendo Resistencia 95 Defensa 92 Pase raso Recuperación del balón O sea Un abrazo Ojo con Mascher Con Mascher Ojo eh Con el jefecito Madre mía Me encanta Me encanta Voy a jugar del perro Ya os digo Un poquito más delante Que siempre me tocará atrás O sea Tengo un plantillo De mediocampo para atrás Que vamos Es que vamos Vamos Increíble Bueno chicos Yo creo que me merezco Un jugador top En la parte de adelante Ya me da lo mismo Que sea incluso Mediocampista Es decir Me refiero a un Yaya Tourette A un Andrés Iniesta A un yo que sé A un Modric incluso No sé Yo creo que me lo merezco ¿No? Porque un Jafar Yo que sé Ya no pido Ni Cristiano Ni Messi Fijaros ya Lo que termino Ni Cristiano Ni Messi Ni Robert Un jugador top Pero del medio para adelante Me da lo mismo Quien sea Del medio para adelante Pero no del medio para atrás No del medio para atrás Venga va Vamos a darle Va ¿Qué le pasa? Que llega el otro Que llega el otro Joder 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 Venga va Nos quedan dos todavía Tenemos tiempo Tenemos tiempo Otro chino ¿No? Hoy que vamos De Japos En el Gamba Osana Yo sigo diciendo Chicos Que ya tuvimos Los jugadores Que tenían que tocar Que todo el mundo Tenía que tener Los tuvimos En el especial Del clásico Que ahí estaban Todos 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 Los jugadores Chetados De este juego Ibrahimov Y Robben Messi Cristiano Neymar Menos así Un poco Agüero Estaban todos los demás Todos del medio campo Yaya Ture Iniesta Modric Cross No sé si estaba Xavi Yo imagino No sé si estaba Xavi Y ya lo habían quitado No sé chicos Una auténtica burrada De verdad Pero Claro Tampoco es plan De gastarte aquí 300 pavos Yo al menos Que no puedo Para Para esto Así que venga va Vamos Nos quedan dos Hola chicos Venga va 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 Que llegue el de atrás No Tío No Joder Macho Ay que lo oye de gente Jugando cinco partidos Y tenga los mejores jugadores Del juego Tío Y se dediquen a Hacer cegadas por detrás Tío Que rabia me da Tío Gente que no sabe aprovechar Los jugadores Y les tocan tío Sin haber jugado una mierda Luego muchos me decís No Es que habrán jugado Habrán jugado En 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 simulados No No Que es que veo las estadísticas Y no han jugado ni en simulados Ni en my club Ni nada Simplemente lo mismo El otro día jugué Contra un equipo que era el Madrid Vale Tenía un jugador del Barcelona Pero era el Madrid Totalmente completo Con el banquillo Y todo Digo Pero como puede ser Había jugado me parece que 100 partidos No había jugado ni en modo simulado No podía ser de otra manera Más que no lo hubiese tocado En el representante del clásico O sea Es que si no No lo entiendo No lo entiendo De verdad No lo entiendo No lo entiendo Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Venga va Me voy a dar la vuelta Este como es el último Me voy a dar la vuelta chicos A ver Venga Bueno ya me he dado Ya me he dado Ay 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 Que me ha tocado Ni los cachos Ni escucho ni nada Que me ha tocado 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 Elilson Del Corinthians Vámonos Bueno chicos Pues nada Espero Perdóname por la voz Pero es que estoy sufriendo Como un Como un perro De verdad Madre mía Bueno chicos Lo dicho Muchísimas gracias Por estar ahí Feliz salida Y entrada De año Dentro de Mañana O pasado Subiré un vídeo Explicando Todas las nuevas Bueno todas Un par de ellas Que un par de nuevas series A ver que os parecen A ver si las apoyáis Si os gustan Y nada Lo dicho Que tengáis muy buena salida De año Disfrutar de esta noche Disfrutar de la familia Espero que os hayan gustado Las estadísticas Este va al opening Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Feliz año